Pues no sabía que hoy lo abrías. ¿Qué fiesta dices que es? No es fiesta. Estamos haciendo inventario. Llega un momento que no sabemos qué cortes de tela tenemos en la sastrería y cuáles hemos gastado ya. Será un par de días. Todos los años cerramos para hacerlo. Pero si te soy sincera, no sé nada de las costumbres de los comerciantes. Ay, nunca me he visto obligada, gracias a Dios. Qué pena tener que trabajar para ganarse la vida. En cambio, yo no podría vivir sin hacerlo. Qué vida más aburrida. ¡Qué ricas! ¿De dónde han salido? Están hechas en casa. Una vecina que me tiene muchísima estima. Pues a ver si repartes entre las amigas. Y quitarle negocio a la deliciosa ni pensarlo. Egoísta. Le dijo la sartén al cazo. Bueno, dime de una vez para qué me buscabas. Mujer para comentar. Por lo del Vira. ¿Te has enterado? A Turquía no la menos. Yo no sé si me atrevería a viajar tan lejos. A la fuerza, Orkan. Se ha sacrificado por su padre. ¿Quién nos iba a decir que ese hombre estaba tan arruinado? Con la planta que tiene y los aires que se gasta. Ahora, solo pienso en que Simón lo supere. Eso es lo único que debe importarnos. ¿Lo único que debe importarnos es el criado por encima del señor? Mucho está cambiando el mundo. Lo único que debe importarnos es la justicia y la verdad. No me digas que te estás volviendo una revolucionaria de esas. Cuidado, a ver si te crees en las barbas como a Maculi. Si a mí, al fin y al cabo, ¿qué más me da, señor, que criado? Yo solo soy una comerciante, te recuerdo. Debe ser liberto. Le dejé recado de que estaría aquí. Voy a ver. Buenos días. Lamento traerme a las noticias. ¿Qué pasa, Pablo y Leonor? Peor. ¿Te acuerdas de los ruidos que llevábamos escuchando tres días por la noche? ¿No eran Martín y Casilda con ganas de procrear? Ratas. Sí, cariño, tenemos ratas en casa. Las hay a cientos. Van a tener que venir a derratizar, así que supongo que tendremos que pasar unos días fuera. ¡Ay, pero qué horror! ¿Pero cómo ha podido pasar en nuestro hogar con el abolengo que tiene? Mujer, no exageres. Las hay hasta en el Palacio Real. No creo que te vayan a comer. ¡Ay, qué horror! ¡Me horripilas! ¿Qué vamos a hacer? Pues irnos a un hotel. ¿No podrás quedarte a vivir con ellas y darles de comer como si fueran caniches? ¿Pero qué dices? En los hoteles duerme cualquiera. ¿Nunca sabes quién puede estar al otro lado de la pared? A lo mejor un asesino o un sacamantecas. Esa mujer, hay hoteles muy buenos también. No vas a dejar que durmamos en un hotel, ¿no? ¡Somos familia! Tu sobrino es mi marido. No, claro que no. En tu habitación, si queréis, ya sabes que es pequeña con una sola ventana y queda el patio. Bueno, pues más tranquilitos estamos. Así sea, nos quedamos. ¡Ay, tienes que probar estas rosquillas, Diberto, están maravillosas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!